Muy buenos días para todos, estamos comenzando una nueva jornada, por ella le damos gracias a Dios. Con motivo de la visita pastoral a la parroquia María Auxiliadora de Duitama, tuve la oportunidad de visitar una comunidad muy bonita, es un mirador espectacular de nuestra ciudad de Duitama, el Cerro de la Milagrosa, toda esta zona se conoce como la Milagrosa, realmente es la vista que se tiene en la ciudad espectacular. Y aquí hay una comunidad hermosa, de gente muy piadosa, y por eso yo quisiera que la Presidenta de la Junta Comunal nos hable un poquito de su comunidad. La señora Mercedes, adelante. Muchas gracias, Monseñor. En la actualidad pertenezco a la Junta de Acción Comunal, pero soy la Presidenta de la Hermandad de San Judas Tadeo. Invitarlos a todos a que conozcan este cerro maravilloso, lleno de gente humilde, de gente trabajadora, amable. Un barrio con muchas expectativas y con ganas, muchas ganas de salir adelante y hacer las cosas lo mejor posible. Bienvenidos los que quieran asistir en nuestro barrio, que sean cordialmente bienvenidos. Bueno, otra persona que vive acá y tiene incluso su taller de evanistería. La fábrica de muebles. Fábrica de muebles, nada más el señor Taita, adelante. Gracias, Monseñor. Gracias por este espacio. Invitar a la ciudadanía de Itamense, al departamento, y por qué no a la Nación, a un mirador espectacular que tenemos en la ciudad de Itama, como es nuestro Cerro de la Milagrosa. Un cerro tutelar que viene trabajando, viene trabajando por su bienestar, viene trabajando por el bienestar de su comunidad, que quiere volverlo turístico, que quiere ser un mirador espectacular, que es un mirador espectacular, que queremos que nos visiten, que queremos que se haga inversión en nuestra comunidad y desde luego nuestra administración municipal y el departamento cordialmente invitados a que este sector sea de los mejores, de los más agradecidos, agraciados y por qué no apetecidos por nuestra ciudadanía. Cordialmente todos invitados y en esta oportunidad tenemos la posibilidad de ser eje de la Semana Bolivariana. Entonces, cordialmente invitados a que nos visiten. Bueno, muy bien, pero también tenemos a don Carlos. Soy el nuevo presidente aquí de la Junta de Acción Comunal. Pues agradecerle a usted, señor obispo, y a todos los señores curas que vinieron acá a celebrar esta grandiosa misa y a convocarnos aquí a la comunidad para que seamos las personas más unidas y que quedamos en fortalecernos y en seguir adelante con nuestros proyectos. invitarlos a todos para que vengan y visiten nuestra comunidad, nuestro barrio y nos se vinculen y nos sigan apoyando aquí por parte de la administración y todos los vecinos y todos los que nos conocen para ver y salir adelante aquí con nuestros grandes proyectos que tenemos en nuestra comunidad. Bueno, bendito sea Dios por esta comunidad y todas las comunidades que se esfuerzan por hacer lo mejor, por contribuir con su trabajo, con su sencillez, con su honradez al bien y al progreso. Nuestro día sea custodiado por quien es nuestra reina, nuestra madre, la Santísima Virgen María. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y permanezca para siempre. Un feliz día para todos.